Se supo ya que Alberto González se quedará Aquí en Juan López se supo ya que Alberto González se quedará Aquí en Juan López se supo ya que Alberto González se quedará Aquí en Juan López se supo ya que Alberto González se quedará Aquí en Juan López se supo ya que Alberto González se quedará Hay de trabajar, hay que nadie hable, hay de trabajar, hay que nadie hable Puso el pueblo lindo y se arregló la calle Puso el pueblo lindo y se arregló la calle Aquí en Juan López se supo ya que Alberto González se quedará Aquí en Juan López, en su collán, que al de todos los ares se quedará. Oye que San Beto, es un hombre bueno. Oye que San Beto, es un hombre bueno. Porque mantiene lindo este tremendo pueblo. Porque mantiene lindo este tremendo pueblo. Aquí en Juan López, en su collán, que al de todos los ares se quedará. Aquí en Juan López, en su collán, que al de todos los ares se quedará. Y para ganar, tenemos una sorpresa. Y para ganar, tenemos una sorpresa. Se nieman todo allí, como dicha camisa. Se nieman todo allí, como dicha camisa. Y para eso, aquí en Juan López, en su collán, que al de todos los ares se quedará. Y para ganar, tenemos una sorpresa. Se quedará. En las elecciones, cuando va a votar. En las elecciones, cuando va a votar. Y cuando ganemos, el flow para celebrar. Y cuando ganemos, el flow para celebrar. Y para eso. Aquí en Juan López, en su collán, que al de todos los ares se quedará. ¡Gracias!